Por barracas al sur, atracan las carretas, que además traen y llevan coplas, décimas, aires y terreros. Por allí comienza a fundarse una nueva comarca colorida, y la boca del riachuelo será su profunda respiración sentimental. Habitante de la aldea que quiere ser ciudad, surge en ese clima la figura de un extraño cuarteador de lunas suburbanas, Ángel Villoldo. Hijo de Buenos Aires, corazón del porteñito, ese hoyo más compadrito que es, esta tierra nació cuando un tango en la pibuela, tragueado a un compañero, no hay nadie en el barrio entero que baile mejor que yo. Ángel Villoldo hizo la siembra, el tango comienza a desparramarse por las barriadas y transita la huella del organito.